Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose Trayéndoles la beta abierta de Battlefield 1 Mira, ya me invitó a Diego, vamos a ver si podemos entrar Estoy acá con dos amigos Diego y Jefferson, así que saluden Hola Hola, hola, saluda Soy Shatanas Pichi, Diego se quedó mudo, creo que se le cayó el sitio Diego, Diego Madre mía, murió ¿Diego Go? Diego Creo que lo perdimos Soldado caído y antes de jugar Sí, puta madre, bueno, animo Bueno, parece que se le cayó el sistema o algo No sé, pero La cuestión es que estamos acá Vamos a ver, vamos a probar Lo que son los dos mapas de este juego No podía entrar antes al juego Porque me pedía actualización de driver Del cual Jefferson Me encontró un video justo de una De una forma de corregir ese error Y a ver si Yo le voy a dejar el video en la descripción Para que ustedes vean Y Entonces Hay dos cosas Una, él dice que regresa en un minuto Y la segunda es que solo es un mapa Pero son dos modos de juego Ah, ya Bueno, será el mismo mapa Dos modos de juego La misma, güey, al final La cuestión es que te está cargando, ¿no? Dice que el servidor está yendo y estamos en una colita ¿Estamos en una cola? A mí me dice eso A mí me dice Ah, ahí Sí, sí, sí No me he dado cuenta Es que estaba leyendo arriba yo Ok, bueno Ya pues esperemos un momento Ya obviamente Hoy día es Primer día de salida, ¿no? Del Battlefield Aunque en Estados Unidos Desde el 30 creo que estaba también No, en realidad han sido los youtubers Famosos Ah, ya Quijos de fruta O sea, yo soy de YouTube y no me pasan beta Quijos de fruta Es que tu partner no es ¿Cómo se llama esto? EA No, mentira Bueno Ni modo Pero la cuestión es que ya Bueno, ya puedo jugar Porque antes no me dejaba entrar Desde temprano en la mañana Mira, ya Ya me cargó, mira ¿A ti también? Loading game Eh, no Dice que sigo en cola A mí es un loading game Ahora vamos a ver Capaz entro, capaz entro Y vamos a ver cómo nos va Recién voy a probar O sea, hace un ratito entré No va para ver cómo se veía El juego En cuanto a calidad Pero... Vamos a ver, ¿no? Ahora que estoy grabando Capaz me jala más recurso ¿Qué será? No sé ¡Uy, shit! Pero bueno, supuestamente me está cargando Y eso es lo malo que está demorando Pero ahí está No sé, pero me gusta El campo de batalla Voy a darle un diplo Ah, la shit Se me ve en la hop Pero bien feo por un momento Esperemos encontrar bugs Es lo más divertido Como ven allá Los cuadros que me salen a la derecha Me va entre 30 y 60 Porque seguramente tal vez por lo que estoy grabando Puede ser por eso Mi cantidad de gráficos está media O sea, automáticamente lo he detectado así Seguramente está en media Pero... Oh, shit Aquí están que... ¡No! ¡No! ¡Qué pinche tanque me mató! No, así cualquiera, ¿no? Pero bueno, ya ni modo No pasa nada ¿Cómo es? Ah, espacio para... Sin soltar Ok, para rellen Muy bien O sea, que puedes elegir diferentes lugares O siempre apareces en el mismo sentido Creo que en distintos Nunca me acostumbré al Battlefield Online Te juro que no tengo idea tampoco ¿Sabes qué? Vamos a... Vamos a ver acá las opciones, ¿no? Para que ustedes vean también la... Lo que está... Este medio, supuestamente Como dice medio Eh... Podría ponerle automático, ¿no? Para... Como me lo puso supuestamente el juego A ver, capaz se arregla mejor, ¿no? A ver... Y lo malo... Lo malo... Bueno, yo lo estoy trayendo a 30 cuadros Eh... Como se llama el juego Yo lo estoy viendo a 60 A la derecha, como les digo Hay unos numeritos de color verde... Marillo... Sale por ahí Así que ahí se pueden dar cuenta Creo que hay alguien por ahí, no sé Oh, shit! No, acá, que difícil, ¿eh? No me doy cuenta porque es la primera vez Que también juego... Un Battlefield así... A la mala, wey, porque... Tengo el 3 y el 4 Y nunca los he jugado Ok, hola Y ya estamos en pleno streaming Por streaming, digo, video Wey... Regreso Diego Saludos Diego Bueno, sí, sorry, sorry Saludos Diego ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que bueno, no... ¡Naito del máximo! ¡Uh! Y... ¿Y entraste? A la derecha, perdón Sí, pero sabes que está Reserving slot ¿Qué es esto? Ah... Eh... A mí me está buscando... Eh... Espacio No me deja entrar No me quiere dejar jugar el juego Oye, que mamada Ya me ha matado 3 veces Y el pinche tanque sobre todo Ni siquiera entiendo muy bien Cómo tiene que ser... Avanzarse acá Ah... Shit Vamos a ir con su porta A ver qué diferencia tiene No puedo entrar Miércoles Mira esa arma, por dios Dos... Tres... Vamos Battlefield Quiero jugar Pinche servidor lleno Algún día Algún día Algún día Algún día Algún día No, no puedo entrar ¿No? Oh shit Ok, ¿Quién mató su micrófono? Oh shit ¿Qué? ¿Cómo que mató su micrófono? No sé, escuché que golpearon un micrófono Creo que fue Diego Ah... Si, yo, yo... Si, se me cayó el micrófono al piso No me di cuenta, estaba recogiendo algo a ser Jajaja No puedo entrar Oye, yo tampoco El servidor está lleno Estoy en cola y no me deja entrar De modo, yo sé si entro pero... No sé ¿Te sale un slot? Eh... Me sale que el servidor está lleno y estoy en cola Si, a mí también Te juro que no tengo ni pinche idea de cómo La gente se da cuenta de dónde salen amigos y todas las cosas Tienes que mirar O sea, le meteré el parkour, güey Hay que buscar una partida vacía y nos unimos todos Una que no esté tan llena Una que no esté llena Es que eso de que sean 64 jugadores es emocionante Oye, enojo Esta pinche tan... Que... Que... Ay, güey Ay, qué mamá Es más, el sonido... No sé si el sonido está... Está bien de eso Vamos a ver Madre mía, güey Madre mía, güey Madre mía, güey Pero bueno, venimos... Vamos a ver, vamos a ver Voy a probar con otro Que ese es el scout A ver Que sería... Franco Si, es el modo camperazo Que te pones una skin y matas a todos A ver... Si es que matas a mí Es que matas a mí Si, con sniper es un poco complicado al inicio Pero después cuando te atas Te pones a una esquina y... Muerto, 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 muerto Ahí va abajo, bro Y bueno, qué hacemos Cerramos el battlefield y nos unimos a otra partida a todos O sea, como si Yo estoy dentro, así que... Tú Me quiero jugarte Chistoso De me ir a dormir Porque tengo clases ¿Qué hacer si Battlefield te deja en cola? Hazte a un lado Deja el PC Hazte bolita Y llora en silencio Jeje ¿Por qué Battlefield? ¿Por qué? Toma Oye, le di el spam y no se murió un snipersazo en la columna Le da... No se ha muerto Tiene complejo de... De blindados todos Jejeje Qué mamá, eh Sí, hay un montón de bugs también Cuando te deslizas por las rocas sobre todo Y caes en un lado... O sea, recto Hacia abajo Te caes pero te des... Te deslizas hacia adelante Es como si estuvieras patinando Pero mira ese parkour No, no Pero mira ese parkour, papá Sigo en cola Madre mía, Willy Sigo en cola yo también Dios... Me voy a morir ¿Qué ha pasado acá? Que no me deja... Me sale... Error... Ah, ok, ahora sí me sale Por error... Ah, shit, me espaldearon creo que no sé Por error Battlefield Me espaldearon... Me espaldearon... ¿Quieres que entramos a carriarte, papu? No podemos No podemos No podemos, Willy No, no podemos No, no podemos Ni siquiera... Supuestamente dice... Estamos ganando, supuestamente Haz que quique en oro Haz que quique en oro Inicio de votación F1 Digo F6 Vamos a campear como... Como sniper elíquio, ¿no? Kick La gente Claro, pero no es en esa época... ¿También terminó? Derrotado Gestivos destruidos 10 de 10 Bueno, termino una partidita... Ah, recién ahora me carga el juego Pero seguramente va a empezar otra ¿O cómo es? No, seguro A mí no sé si se me ha buggeado Pero no me dejan Se de reservar bien slot Ahí me sale la siguiente ronda Va a empezar en 50 segundos Bueno, vamos a sacar partida Espera, espera Cancela, sal Y te invito a otra ronda ¡Tamaaaare! Ya no puedo Es que se me ha buggeado, hombre Se me ha buggeado, hombre Ya no puede Entra tú No puedes entrar a la nuestra ¿Eh? Leaf Party me sale Return to menu me sale ¿Le doy? Eh, sí creo Yo tengo que cerrar el Battlefield Porque se me ha... Se me ha buggeado ¿Regresamos entonces, Jefferson? Regresamos, hombre Sí, sí Regresamos ¿Y tu juego? ¿Qué pasa? ¡Tamaaaare! Bueno, igual no maté nada, ¿no? Pero vamos a probar otra vez Y a ver qué pasa Ahora con tu tío con la lucha El que te va a carrer Te va a llevar a diamante Mentira Si es más coqueto No maté ni una mosca No maté ni una mosca No maté ni una mosca Yo entro y me mato a mí mismo Como en el otro video Ya, ya van a ver en mi canal Vamos a aprender a usar la granada, eh ¿Y qué tan letales? Solo la sacas a tu man Si no la botas a los siguientes dos segundos Lo único que haces es apuntar Y PUM Se murió con la red ¿Cómo? ¿Te invito entonces? ¿Mejor? Eh, sí, pero espera un segundo que llegue acá La cosa es que sale Open Vita Welcome to your battlefield No me digas, no me va a hacer cut Oh Oh Es Titanfall, ¿no? Titanfall Es Titanfall 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Claro Quiero jugar la Vita de Titanfall 2 A ver, invítame Te invito a jugar ¿Cómo? ¿Cómo? Aceptar Unirse al grupo Ya entonces que yo Ahora yo buscaré, ¿no? Yo... Eh, no, pero no me dejo unirme al grupo Ya estás acá abajo Ya estás ahí FILE TO JOIN The BARDY STRAIN No, no existe, dice Ah, no, ya estoy Ah, no, ya estoy Eh... No mames, vamos a poner rush, no mames Rush O conquista Hablen El que quieras Pero que encontremos una partida Para que veas como los Carreo Mentira, no van a acabar Pero vamos a hacer esto Mira, mira, mira ese realismo El avión que está pasando por mi casa El realismo Son los efectos especiales, el juego Battlefield es un juego completo Viene con todo Claro Vieron una vez encima de la casa y todos te dijeron Son efectos Son los Son effects 2016 Es 7.2 ese Ni siquiera 7.1 7.2 Ahí está, mira, ya encontró Vamos a ver si Cargando juego a mí me sale Ah, yo le he dado yes pero no me aparece nada Ahí está Ahí está, mira, está Sí, entró Y también me sale failure to join ¿Por qué? No Ahí me ha salido loading game Ahí también A mí no A mí no Es que Es que Es que Naruto, eh Es que Vamos a ver cómo va Si es que me morí Si es que me muero No me muero Bueno Bueno, ¿cómo se ha hecho? A poseerlo Ahora si me sale cargando Cargando partida y me ya Faye le tuyo Inserver Es que no mames, puedo ser biencito ya Y quiero biencito, bombardero ya Claro Es que no hay de tierras Y, ¿cómo se se vuelve esto? ¿Qué con F3, F2, la FARC? No sé Ok, creo que ya me uní ustedes, ¿no? Miren Oh, y si Yo creo que abito Ahí está, sí Bueno, Naruto, ahí está, sí Bueno, Naruto, ahí está, sí Bueno, Naruto No, no Yo he pensado irme a grabar Ahí va Nectos en el avión Ahí va el tío Nectos de Oye, WTF Hay alguien Y yo creo que como un Nectos de que es Ah, cuando usas, por ejemplo, el equipo asalto Lo que es súper baja es que puedes este Usarla ¿Cómo se le dice esto? Con F creo que era con F ¿Estás corriendo? Me va a liberar con el avión Te puedes ir de frente y... Dios, me voy a poder decir Pero por lo menos hubiera quitado la hackbar ¿También falta una hack? No Gigi, me agarro desprevenido, fe Pinche avión A porquería, lo vio a manejar, ¿no? Ya, ¿qué se hace acá en este modo? Capturar las banderas En este modo es... conquista o rush? No sé qué es ¿Qué es? Conquista Hay que tomar las bandericas Hay que conquistar Ahhhh Vamos a conquistar ¿Dónde están chicos? ¿Dónde están? Vamos a conquistar, Papu No conquistar Ah, ahí están estos Ah, yo estoy detrás suyo Sí, ven Hola Uhhh Ok Mira, mira, mira Como en el counter, como en el counter Tiene un carro, miren Mira, Papu, te viene un carro ¿Dónde estás? Ah, ya estás, mira Vamos Vamos, eh ¡Corre, corre! ¡Corre! Como en el counter, ¿no? Con la pistola corren más rápido Vengan a este Vengan a la parte... Vengan a la parte de acá La parte de acá La parte de acá es la que tiene mentes Bueno, la ríen Ya estamos los tres, estamos los tres Ya, ahora sí Ahora sí ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Pisos con Kiera, con Control, con Z, con Z Mira, el del caballo Es del caballo Caballo, tienes que darle al caballo ¡Estamos indestructibles! ¡Bien, sabe súper grave! ¡Ope! Ahí está, ahí está el caballo Ahí está, ahí está el caballo Ahí está, ahí está el caballo Voy a tomar rango ¡Esparate al avión! ¡Esparate al avión! ¡Esparate al avión! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Explota! ¿Tenemos ningún tanque nosotros? Hay uno que me quiere atropellar y no puede negar Acá está el tanque Estoy yendo detrás de él Mira, mira, estoy yendo detrás de él El tanque no puede atacar hacia atrás y hacia adelante Solo hacia los costados Pero debe tener una bomba o algo ¡Aaah! ¡Cómo se están las torretas! ¡Aah! ¡Me mataron con un cuchillo! ¡Aaah! ¡Me mataron con un cuchillo! ¡Aaah! ¡Me mataron con un cuchillo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde están, amiguitos? ¡Máscara de gasta ya tenía! ¡Aaah! ¡Me mataron con un cuchillo! ¡Aaah! ¡El chiego naruza es un avión bien! ¡Aaah! ¡Qué pedo costó! ¡Mira! 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 a ver, a ver, a ver, no hay avioncito, algo, ah, me mataron me voy a B, me voy a B, ¿dónde están? ¿están muertos? y yo me voy a B, ¿ah? voy a estar en B ah, me mataron shit, creo que mucho ay, me estaba moviendo mal, estaba apretando otro botón, decía, ¿por qué no se mueve mi personaje? no, no, no así juega él, modo pro me gusta los gráficos de este juego qué pedo con F, con F corre más rápido, ¿no? como que se lo que, el Mish personaje lo que me gusta es que, lo que me gusta es que, ah, eso es para la, para la ballesta, para la ballesta yo presiono F y golpeo F es para el arma que tienes si, yo presiono F y golpeo madre mía, Willy, me está sacando la mierda ahí fuego aliado oh shit te he hecho daño ¿ah? ¿te bajé vida? no, ¿me disparaste? ¿te bajo vida? no no, ¿dónde estás? ah, acá estás, no no, 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 no vamos a meterle el parkour vamos a meterle el parkour vamos a meterle el parkour dale, esto es guachito Rodox sube, ay Juan, sube jajaja acá, acá, ahí está, miérgule hay chucha madre mía voy a tomarse, voy a tomarse jajaja ahhh, el peli vas a meterle el parkour ve, beep me mete roba el pepinche saldó idiota jajaja 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 pete, pete vamo en este carro ooohh me mataron no, pete no, pete donde esta, no? ah, mirate que esta caja estoy en un carrito, estoy en B aún entre B y C mira papu mira donde estoy papu mira a andando papu que pedo con el caballo ese caballo 4x4 ¡Muere, coño, tío! ¡Lo maté al caballo, güey! ¡Qué fue! Lo atropellé al caballo y al patamar Ok, ¿qué disparé? ¿Alguien está en el carro conmigo o qué? Veo que alguien está disparando Yo voy a disponerme en el carro ahorita Este carro donde estás tú Voy a disponerme en el carro Ah, no, sí, sí Hay un pinche tanque Espera, está en el carro ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡No, porque se salió de nuevo! Qué genial, ¿el mapa han visto que se destruyó ese piso? ¿Sí? Ah, el piso se destruyó, hace un hueco la bala y se hace todo un agujero ¡Genial! ¡No! Le lanzó una pinche grana y no le pasó nada Pinche tanque, tanque imposible de destruir Ah, su pinche, me voy a ir, me quedo, a ver Me voy a ir con asalto, a ver, con asalto, a ver, porque con el scout que... Diferente a frente no nos sirve, por ejemplo No sale que mató a quien, ¿no? ¿Qué? No sale que mató a quien, ¿no? No. Ah, me volvieron a matar Creo que te salvé Bien, subí, no sé, a private 1 ¿Private 1? ¡No! ¿Qué? ¡Oye! ¿Y ese huevo? ¿Cómo? ¿Qué mame, gente? Con pistolita, ¿está bien? ¿Me mató o no, man? Se pasa, güey En serio, me caí Me caí del avión ¡Tamar! ¡Qué mala suerte! A ver La casera no mata a nadie Yo sí he matado, creo, a uno A ver ¿Cuántos le he hecho? Dos, dice A los muertos, cuatro No sé quién, martes, ¿no? Dos, dice Ahí ¿Dónde está alguien? Ya lo vi a Jefferson Ya lo vi a Jefferson Ya lo vi a Jefferson Ah, la cauchita ¿Cómo está ese cauchita? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega desde acá? Eh, con F yo hice ¿Ves? Ah, ok Yo tengo un palo del... Sí, un palo Un payday, creo que tengo el palo ¿Está jugando el battlefield con... ¿Con mando o con teclado? Con... con teclado ¡Hala! ¡No! ¡Me disparan! ¡Noooo! ¡Tamar! Es justo que me agarra un caballito y me mete en bala Puede ser Vamos a ir... Voy a ir con este Con el sniper acá Del caballo A ver si... ¿Qué tal me va? A ver, con médico Voy a ver qué diferencias tiene Seguramente se puede curar Y voy a curar los demás ¡Satralo! 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 ¡Me mataron! Ay, ya de mierda... Ay, ya te... te vengué, te vengué picarcito ¡Ssh! ¡Revívenme, revívenme! ¿Se puede? Sí creo O no No, 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 no ¡Oh, no, no! ¡Ay no, mame! Me metieron Chayra, güey No, hasta que vino el Bryan y viene el Bryan, güey Y me metió el cuchillo... Por la espada Me dio la vuelta el Corchforto ¿Cómo es que Bryan mata el Kevin? Si, sí, me mataron yo quiero que el éxito justo porque en el que se presenta el pp el pp los años de nuevo distinto de el pp el que hay que hacer que el pp el pp el pp todos los que se dan es un interés de un amigo de los que el pt el pp el pp el otro lado de la plena puerto el pp ¿Dónde estás, güey? A ver, es que no se puede ni manejarte, güey. No se ve nada. Ni en un turno, güey. Ni en un turno, güey. Ni en un turno, güey. En un turno se ve. Está manejando con C. ¿Cámara? ¡Hay que matarlo! Es que no sé, no veo nada. Esto iba a avanzar un poco. Presiona C, presiona C. Ah, ya, ahora sí. ¿Puedo disparar? No sé por qué ser de cámara. Ya, sí, güey. ¿Puedo disparar? ¿Dónde está Jefferson? Muerto. Ahí llegó Papu. ¿No hay nadie? No hay nadie. Están todos escondidos en la parte de arriba. Anda para la izquierda. Vete Jefferson, Jefferson, sube. Si puedes subir, sube, sube. Sube, sube. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Lo atropellé. Lo atropellé. Ese es nuestro equipo, LOL. No, le maté a uno. Estamos perdiendo el objetivo. Vamos con todo. Pero no supuestamente tenemos que ir a buscar las banderas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Caballo, caballo, caballo. Este le va a la puerta. Dale con la silla. Grosser for life, nigga. Grosser for life. Búscalo, búscalo, dale con la silla. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? Me va a matar Nectosga, yo lo sé. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae, se me cae, se me cae. Ah, güey. Está en el tren, creo que hay uno. Ahí está, ahí está. No te muevas, no te muevas que no es fácil. No, maté. Sí. Ah, buena. ¿Tú estás dentro del auto también? Sí, somos tres. Yo estoy en la torreta número tres. ¿Hay una torreta más? Hay dos más. Ay, 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 ay. Ah, sí, oye. Me parece bien. Cuérense, malditos. ¿Pero con qué disparo yo? ¿No puedo disparar? ¿Solo puedo manejar? ¿Qué hemos cantado? Eh, parece que sí. ¡Ah! ¡Bueno, todos! Hay una, hay una, la he hecha. Ya, sí, 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 sí. Riqui, Riqui. Ahí está, ahí está. Acá está, acá está, acá está. ¡Mira, mira, mira! ¡Muere con esta puta! ¿Dónde está? ¿Lo atropelle? No, está atrás, atrás. No puede ser. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entramos al muro. Ah, qué pendejo. De qué edad te necesito de vías. Mira, 37 vías. Sí. Vámonos, vámonos. ¡A la hotbar! ¿Qué te quedo con esas buggeadas? Míres las buggeadas. Acá está, acá está, acá está. Ya ha muerto. Es unas buggeadas. Vi la mochila que dijiste, Jefferson. De un lado para el otro, güey. Ah, su madre. Qué clase de buggeos es eso. Mira, mira toda la guerra de aviones allá. Mira, mira, mira. Esa escapó uno. Tengo que les sales del mapa. Vamos, vamos allá. Vamos allá a esa bandera y vamos a capturarla. Acá nada más nos tenemos que quedar y proteger. Ajá. Da vueltitas, da vueltitas, da vueltitas. Da vueltitas. No puedo, güey, no puedo. Se me traba. Mira, mira, mira. Ahí hay uno, ahí uno, ahí uno, ahí abajo. ¿Dónde? Ahí lo vi. Lo mataron a uno, ahí. Mira, ahí está abajo, está abajo, acá a la izquierda. Eso. La mate, la mate, la mate. No, acá, acá, abajo, acá abajo, de dos maneras. He sido promovido. Soy cabo dos. Vino. Aún tiene 29 de vida este carrito, ah. Ya les aviso que no voy a explotar. Listo, muerto. Muerto. Ya va, y listo, ya está. Listo, capturamos. Ok, es nuestro. Oh, ahí al fondo, ahí al fondo, sí, sí, sí. Ahí, 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 eso. Písalo, písalo. Juntame con la silla. Ahí está. Ay, hay un carro, hay un carro, hay un carro. Es para mí, hay un carro. Sí, ¿qué es esto? No, sale, 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 sale. Me caí todo, hermano. Oh. Pero mira ese triple aquí el mapa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a dónde? ¿Dónde se ponen? A ver, ve, ve. No, me mataron. Bueno, pero hemos aguantado rato, ¿eh? Eso es bueno. Hemos aguantado rato. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Voy con médico. Estoy en B con la escuadra campera. Y yo me voy con médico, me ha gustado. Sobre todo porque el arma es una escopeta con pistola, tipo pistola. Ya, Ferson, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Yo estoy en B, ya. Yo estoy detrás suyo, yo estoy detrás mío. Yo estoy detrás de ustedes. Vino detrás suyo, detrás suyo. Vino detrás suyo, detrás suyo. Vino detrás suyo, ya, Ferson, ya, Ferson. Eso, acá está. Tengo Andaluz para salvarte, tío. Carac... ¿Qué le pasas, pinches? Solo, idiota. Salta. Tengo... No sé qué tengo, pero veo sangre con mis ojitos. Mira, 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 mira. Ay, mira cómo se mueve el arma, mira cómo se mueve. Oh, hay otro carro. Oh, vamos en ese carro. Vamos en ese carro. Vamos en ese carro. Eh, ahora yo quiero disparar, pey. Maneje otro, pey. Yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo. Yo quería manejar. Ya, no importa. No, yo no quiero manejar, wey. Ay, 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 Fono. Me sube, bajo. Eso, tío. Tengo Andaluz. Ya vale, ¿por qué estoy manejando? Yo no quiero manejar. Bájate, bájate, yo quiero manejar. Ya, vámonos. Pey, caray. Yo subí. ¿Estamos para trens? Y todo. Ah, ah. Oye, mi favor. Estoy disparando de acá al costado. Oye, no. ¿Y dónde está el que está manejando? No sale el costado. Eh, ¿sí está ahí? El avión, el avión, ese. Ah, no, ese avión compañero. No, es que yo soy de copiloto, pero no lo veo al que maneja. Al que maneja. Sí. A la derecha. Sí, maneja. No sé, es que... Un avión. Cae uno, cae uno. Mátalo. ¿Dónde? Ah, madre. ¿Dónde, güey? Te cae uno más. Ah, jajaja. Ahí, 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 ahí. Chotilleras, ahí. Cuarto. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No puedo, mamá. No puedo, mamá. Ahí, 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 ahí. No está. Ahí como que, mira, mamá. Estoy ando. Chotilleras, ahí. Hay headshot. Pero, no, mamá. Se va a romper el carro antes de que lo manejen. Vamos, 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 vamos. Pero no teníamos que capturar, pero no importa. ¿Ah? ¿Qué? No habíamos tenido que capturar. Pobre caballo. Pobre caballo. Así se maneja. Está haciendo parkour con el carro, güey. No pasa nada. Así manejan y todos, no se preocupen. Ahí estamos vivos. Oye, ya no soy el que está manejando. Sí manejó, estoy manejando. Ah, ah, entonces ese es garato. Con aroga, con aroga. Ah, ay, 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 ¿dónde estamos? No veo a nadie. Ahí está, ahí, 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 ahí. Caí, 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 caí. Mucho tiras ahí. Mata que van así. Al CMD. Cable mágico de portes. Maté a cable mágico de portes. ¿Qué pasa si nos caemos, eh? Por eso? Muere, miércola. Acá, 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 tú, muere. Aplastado con él. Mucho tiras ahí. No la vi... Ah, está mal. O sea, nos quita vida más lo que... Ahí, 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 ahí. Se rompió todo. Además te quitas vida, creo, manejando más de lo que nos disparan. Ahí sí. Así manejo yo. En la vida real también. Eh, está mal. Ni calcula ese espacio. Creo que no me subiría a un carro con Gonarotex en la vida real. Vámonos. Está ahí. Eh, eh, eh. Metió a Badflip, creo, con el carro. Puta, a ver. Qué clase de carro 4x4 es este? No importa las montañas, ¿no? Ayuno, 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 ayuno. Vamos, vamos, vamos. Eh, hijo de fruta. Eso no. Au. Pei, mira, ya le quedan 39 de vida al carro. No sé nada. Lo sé. Pero hemos matado a mucha gente. Ayuno, ayuno. Médico todavía es muerto ahí. Hasta Big Daddy. Al gran papá. Ahí está tu papá, pepi. Sí, sí, sí. Como cuando te subes a una tanqueta para matar gente, pero te terminas matando por chocar con las paredes. A ver, con el resto de 156. ¿Dónde, dónde? ¿Los aviones se podrán matar? Un avioncito, mira allá. Sí. Ese avión de acá a la izquierda, a la izquierda. Acá, acá, acá. Esto, güey. Ya se escapó. ¿Dónde está? Acá hay un avión. Yo quiero intentar volar un avión. Hay un punto. Mira el fondo, me parece. ¿Ah? Estamos en un buggy para acá. Este... ¡Oye! Hay cosas... ¿Qué es ese punto? ¿Qué es, ah? ¿Cuál? Es otra bandera. Otra bandera. Hay que sacar las banderas. Vamos a capturar ese punto. Ay, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. A la guacoa. ¡Pero no te choques así! De hecho no puedo puntar, Sí, ya lo maté creo yo. No sé. No se disparan. ¡Puta madre! Y nos metaron. Con un anti-tanque estoy. ¡Tres por uno! ¡No seas malo! Bueno, hasta que termine el video, no importa que dure harto, voy a seguir grabando, así que ya vamos media hora. Qué rico, oye, quedan 47 segundos. O el punto C. Estoy en B. Estoy en C también. ¡Ah! ¡Espera! El punto C, papu. El punto C, papu. ¡Ay, no! No, no, no. ¡Wow! ¡Está mal! Me mataron tan fácil así, hasta que no lo vi. No se puede ver. Ahí está Nectos, así, así. ¿Has intentado ponerte la máscara, Nectos? Sí. Presiona a la T. Sí, sí, sí. Se ve ahí toda la mascarita. Tipo de Arvader, ¿no? Están campeando, ahí dos. ¡No! Bueno, mate uno antes de morir. Y bueno, ganamos. ganamos 3, 2, 1 ¡Victoria! ¡Mira el 289-681! Ah, bien, ah, bien Si HN9, de 289, cuatro son mías Está tranquilo, bien Bueno, yo lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado esta beta ¿No? Va a ser la beta no sé cuánto tiempo No han dicho, creo, o han dicho ya cuánto tiempo va a estar Una semana, las betas siempre son siete días Bueno, entonces una semana Seguramente voy a traer más videos de esto Pero por el momento, creo que hoy día ya dejamos con este video Y ahí quedó Así que nada, espero que les haya gustado Si desean más de la beta, ya saben Pónganle ahí en los comentarios, en like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chau, chau!